¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! ¡Feliz viernesito! Y el cuerpo lo sabe. Desayunamos. Peter todavía está desayunando a las 9 y media. Tenemos que ir a buscar a las nuevas niñas. Creo que son 6 gallinas más. Sí, señores. Los vamos a buscar porque el barbero de Peter le preguntó que si él quería esas gallinas porque, chicos, ustedes van a creer que esas personas decidieron, o sea, tener gallinas y el pato es así. Porque viven como en una urbanización y tiene esto, o sea, es largo así y ya. Y obviamente no las puede tener porque les llamaron a HOA. Y eso es lo bueno que nosotros nunca hemos tenido como HOA o por lo menos en esta casa no. Obviamente en la finca no. En las otras casas anteriores sí, obviamente. Y lo bueno es cuando tú no tienes HOA es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes pintar tu casa del color que tú quieras. Tú puedes hacer lo que te la hagan, honestamente. Pero cuando tú tienes HOA, que es como la asociación. ¿Una asociación? Sí. Las casas anteriores no las puedes pintar del color que tú quieras ni nada. Tú tienes que seguir lo que ellos te dicen y tiene que ser el color que ellos te dicen y así. Entonces ellos decidieron tener 6 gallinas. Creo que son 6 y no son 8. No me acuerdo. Creo que son 6. Entonces nosotros estábamos como que... Bueno, Peter estaba como que... Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque obviamente nosotros no es que no tengamos espacio. Porque obviamente espacio hay. O sea, yarda hay. Lo que es la casita de la gallina. Entonces lo que va a hacer Peter es... Bueno, lo de la casita de la gallina es como que no hay más como... Como palo para que puedan dormir. Entonces Peter le va a agregar un palo más para que puedan pues dormir. Entonces eso es lo que él va a hacer. Y bueno, nosotros no necesitamos más gallinas chicos. Tenemos demasiado, demasiado huevos. Y la razón de eso es porque... ¿Se acuerdan que nosotros habíamos decidido comprar más gallinas? Porque no... Primero estaban escasos los huevos. Estaban carísimos. Y Peter en su tienda anterior. Muchas personas las querían comprar. En cambio en esta nueva tienda... No... Nadie. Entonces ese es el problema. Y ahora tenemos demasiado que siempre tenemos que estar regalando. Que por cierto voy a ir a dejarle una cajita a mi... A mi vecina. Pero bueno, no queríamos que... Se las fuesen a... Y bueno, decidimos agarrarlas. De todos modos las viejas de nosotros, las primeras, primeras casi ya no nos dan. Una sola por ahí. Porque obviamente ellas ya llevan mucho, mucho, mucho tiempo ya. Pero bueno chicos, así que vamos a ir a las 9 y media. Vamos a arreglar ahorita para ir. Está a 12 minutos, es ahí mismo. Y por eso hoy teníamos pensado ir a la casa, pero ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de las manillas? Llegaron las nuevas manillas. Y las nuevas manillas es del mismo modelo. Es más, déjenme buscarlo para que ustedes más o menos me entiendan. Ok, estas son las viejas. Y aquí ordené las nuevas. Las viejas es el mismo modelo. Pero las primeras que yo ordené me encantó demasiado chicos. Porque es como... No es como. Es mate. Y todas nuestras cosas es así, ¿me entiendes? Entonces las viejas son mate. O sea, miren, es así. Miren, es así. Es literalmente flat black. O sea, mate. Mate completamente. Me encantaba demasiado. Y bueno, yo ordené estas otras. En la foto se veía un poquito como brillosita. Pero entonces yo iba para abajo y en la descripción decía matte flat. Y yo, ah, bueno, ok. En la foto sí se veía que era color mate. Y cuando llega, pues llega como la foto que estuve viendo. Que como pueden ver, ven que este es un poquito más brilloso. Sí, bueno, ahí se puede notar. Pero es el mismito modelo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, obviamente, tenemos que ordenar de este que es un poquito brilloso para los closet también. Porque obviamente ya no vamos a poder utilizar los anteriores. Porque si no, van a ser como textura diferente. Y obviamente eso no queremos. Pero es el mismo. O sea, me sigue encantando. Obviamente, eso es algo que nadie lo va a notar. Así que lo estuve ordenando. Hoy llegan dos para el closet. Que según iba a llegar, era ayer. Pero llegan dos. Pero como tengo que pedir el resto, ya lo pedimos. Y ahora dice que no llega sino hasta el 14 al 10 y algo. Sí, del 14 al 18. Una cosa así. Van a tener que esperar. A veces en Amazon te dice como un estimado. Pero siempre te llega el día que ellos te di. O sea, siempre llega el primer día. Que dice que es el 14 al 18. Siempre te va a llegar. Normalmente siempre te llega el primer día. Que probablemente es el 14. Que puede ser mañana. Si llega mañana, buenísimo. Entonces podemos ir. Y bueno, estos hay que tener un poquito de cuidado. No fui muy piqui. Porque yo digo, son cosas que a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Pero hay unos que otros que vienen como medio rayaditos ahí. Pero, o sea, no tenemos tiempo para perder. Y como estos son como medio brillositos. Se nota como un poquito menos que cuando son mate. Muy mínimo acá. Eso no se ve. Y este es el que les digo que es para el cuarto. Porque pueden ver que tiene para trancar, ¿verdad? O sea, aquí está para trancar. Y como puedes ver acá. Esto era justamente lo que yo les decía. Lo puedes abrir con una moneda. ¿Se acuerdan que ya les dije una vez? Que es raro. ¿Cómo tú vas a abrir una cosa con una moneda? O sea, cualquiera puede abrirlo. Y bueno, otra cosa. Nos estamos asando del calor, chicos. Ustedes no van a creer que llegamos ayer de la finca. Y prendimos el aire. Y nosotros como que, wow. O sea, ¿por qué no está refrescando? ¿Qué calor? No sé qué. Ta, ta, ta. Y Peter fue y revisó. Y esta también es otra razón de por qué. Hoy ya no vamos a ir para allá, para la finca. Porque tiene que arreglar el aire, chicos. Dormimos sin aire acondicionado. Pusimos tres ventiladores. Y bueno, no dormimos tan mal. Pero, chicos, ahorita estoy aquí sentada y tengo un calor horrible. Horrible. Ni siquiera prendí el ventilador. Ahorita lo voy a prender. Entonces, dormimos sin ventilador también. Una locura. Una locura. Así que también hay que arreglar eso. Pero bueno, chicos. Nada. Voy a cambiarme. Voy a arreglarme. Vamos a ir. Y bueno, después llegar a casa. A editar. Y pues, el día de hoy. Ya ven que esa casa, chicos. Estábamos en la recta final. En la recta final. Ayer, ¿qué pasó con el agua? Por cierto. No les mostré. No lo probamos. Sí sale agua. Pero el electricista tiene que ir. Porque resulta que como que la electricidad no está lo suficientemente fuerte para esa máquina o esa cosa del agua. Entonces, pues, el electricista tiene que ir. Y ya con eso hay agua. ¿Qué más faltaría? Se supone que hoy están haciendo la sidra. Espero que sí lo hagan porque ayer les dije. Dejaron todo ese material ahí por un mes en lluvia y todo eso. Obviamente, a ellos no les importa. Porque bastante que cobran, ¿no? A ellos no les importa. Entonces, nada. Trajeron de una vez uno nuevo. Entonces, se supone que hoy lo van a estar poniendo. Porque ya hicieron como el borde. Los muchachos de ayer hicieron el borde. Se ve espectacular. Y, bueno, lo pones adelante y atrás. Y ya la casa está lista. ¡Lista! Y tienen que cerrar, obviamente, el porche. Y la casa está lista. Ya a mí mi sueño me dice. ¡Oh, my gosh! Cuando regresemos el viaje probablemente ustedes ya estén aquí. Y yo como que... ¡Ojalá! Sí, porque ya la casa está prácticamente lista. Ya adentro está el piso, está el baseboard. Está... O sea, es muy mínimo. Obviamente, tenemos que hacer el walkthrough y ver algunos detalles. Que yo ya tengo, pues, algunos detalles visualizados. Pero, como tal, son muy mínimos. Si supiera que casi no veo detalles así mal. Muy, muy mínimo. Que ahorita, para recordarme, las dos puertas. Las dos puertas donde vamos a entrar. La principal y la que les dijo que van a pintar de negro. Que no cuadran bien. O sea, no es que no cuadran bien, perdón. La del laundry room, como que no le pusieron... Como la goma que le ponen para que cierre bien y no se salga el aire. Y la de la entrada, en la parte de abajo, queda como un pequeño espacio. Entonces, ¿qué pasa? Se sale el aire. Eso es lo único que, como tal, he visto de detalles. ¿Qué otro detalle vi? Ah, de los gabinetes. Pero eso ya se los muestro cuando, para que ustedes más o menos vean. De los gabinetes, del closet, de, perdón, de la cocina. Solamente dos me gustaría que me lo arreglaran. Porque no se ve parejo con los otros. Cuando se cierra, hay uno que queda un espacio muy abierto así. Que es el que está arriba de la nevera. Y hay uno que está un poquito más abierto. Y están otros que están más pegados. Y yo los quiero más pegados. Entonces, quiero también que me cuadren eso. Y tienen que arreglar, que son dos gabinetes también de ahí. Esos son, por los momentos, los pequeños detalles que hemos como visualizado. Pero de resto, no. Otra cosa, porque yo sé que yo me instalo, chicos. Es que, bueno, tienen que terminar el tile. El señor dijo ayer, porque Peter ahorita habló con él. Dijo que no fue ayer porque resulta que le hizo falta más de esa cerámica para terminar. Porque yo sí veía, yo dije, debajo de los gabinetes le falta como un borde así. Quedó como un espacio. Yo dije, eso no puede estar así. Entonces, sí, él dijo que le hizo falta. Porque, miren, nosotros nos dimos cuenta. Pero no les dije porque había tantas cosas pasando que no sé qué. O sea, el detalle. Y es que, miren, esta parte, como nos lo hicieron, esto no nos gusta. Obviamente, eso no está mal. Porque esto es como para terminarlo. Puede ser así o puede ser de otra manera. Que esta manera no me gusta tanto. Porque este es un look más farmhouse. Si tú tienes un farmhouse, esto está lindo. O sea, es un look súper farmhouse. Pero a mí no me gusta. Y a Peter tampoco le gustó. En eso estuvimos como que de acuerdo los dos. Entonces, él llamó y le dijo que si le podía poner una de esas en Venezuela. Si no me equivoco, le llamamos. Ay, ahora no me acuerdo. No es regleta. O si es regleta. No me acuerdo. Tantos años trabajando en una ferretería, chicos. Pero imagínense. Nah, ahora, para acordarme. Puede ser que si es regleta. La canaleta es donde metes el cable para esconderla. Bueno, la cosa es que hay unas cosas que venden en la ferretería. Que es como para hacer el borde de algunas cosas. Que, por cierto, mi suegro lo tiene así. Y él lo hizo él. Sí, es como un borde. Y hay de muchos colores de metal. El plástico en nosotros lo vendíamos. Y Peter le preguntó que si podíamos hacer eso. Porque este tipo de terminación no nos gustaba mucho. Y el señor fue muy amable. Y dijo que sí, que lo iba a arreglar. Y qué bueno porque, como les digo, no me gusta mucho. Y es solamente, creo que es solamente ahí. Y un poquito en la parte de la ventana. Y ya. Porque del otro lado de la pared. Si hubiese una pared, ellos ni siquiera tienen que terminarlo con algo de esto. De lo que les digo. Pero como ahí no hay una pared, porque ahí va la nevera. Entonces tiene que terminarlo con algo. Entonces, nada. Eso es otra cosa. Y como les digo, el señor no fue ayer. Porque no le llevaron pues el resto. El backslash. Y yo creo que él pone el del piso también. El del baño. Entonces, vamos a ver. Porque si no se lo llevan hoy, obviamente tampoco va a ir hoy. Pero sí, nada. Estos son algunos updates. Voy a cambiarme, chicos. Cosas para irnos. Porque Peter ya está afuera lavándolo las jaulas. Para poder meter a las gallinas. Bueno, ya nos vamos. A buscar a las nenas. A las nenas nuevas. Son seis. Entonces ya Peter puso la jaula aquí. Para meter tres y tres. Así que pues, nos vamos en la troca. Ay, se me olvidó de decirles. Les iba a decir más cosas. Quiero ver si hoy. Lo más tardar mañana. Es que no sé si vamos a ir a la finca. No sé. Tengo que empacar la cocina. Especialmente porque yo sé que la mayoría de las cosas voy a tirar. Necesito hacerlo porque hoy es viernes. Y todos los lunes se llevan la basura. Entonces para aprovechar a sacarlo. Para que pues esté listo para que se lo lleven el lunes. Por si tenemos que sacar más cosas y así. Porque Peter como está libre también. Él tiene que ponerse a empacar y hacer cosas. Tenemos tantas cosas que hacer, chicos. Oh. ¿Tienes visto en el AC, bro? Sí, ya les dije. No tenemos aire. Entonces tenemos que arreglar eso hoy. Por eso les digo, no sé si... Porque quiero editar. Obviamente tengo que trabajar. Y pues hay que arreglar el aire. Vamos a hacer diligencias. Entonces, si no empaco hoy o recojo la cocina hoy. Puedo empezarlo hoy y ya mañana termino. Porque tengo que tirar, como les digo, muchas cosas. Otra cosa que les iba a decir era... Sí, ya les dije que dormimos con el AC. Sí, ya les dije. Sí, sin aire acondicionado. Pero no dormimos tan mal. Yo no dormí tan mal. Pero tampoco dormí tan bien. Porque teníamos tres fans. Sí. Pero bueno, les iba a decir otra cosa y ahora no me acuerdo. Ya cuando me recuerden, se los digo. Pero por mientras vamos a ir a buscar a estas seis niñitas. Este va a ser el carro que llevo todos los días. Sí. Ya cuando nos movemos de la finca, Peter va a empezar a manejar esta camioneta. Peter tiene que... Sí, él lo va a arreglar ya cuando pues se empiece a arreglar las casitas. Porque por cierto, alguien me preguntó que qué pasó con la casita. La casita está ahí. Solamente que hemos estado haciendo tantas, tantas cosas que obviamente pues no es prioridad. Ya cuando nos mudemos, yo creo que lo más importante es mudarnos y casarnos. Y bueno, esta casa se tiene que arreglar para poder rentar también. Ya me acordé chicos de lo que les iba a decir. Peter también quiere empezar como a mover cajas, a mover cosas aprovechando que él está libre. Pero yo le estoy diciendo a él porque yo sé que muchos me están pidiendo que haga un empty house tour de la casa. Entonces le digo que a él que quiero hacerles el empty house tour de la casa. Pero él quiere mover cosas. Es por eso que estoy haciendo trabajo. Pero yo no... Yo le dije a él porque es que la casa no está trancada todavía. Yo le dije a él, si no tenemos las manillas para yo poder trancar un cuarto pues... Yo no voy a mover nada. Podemos poner una de esas, por ahora. Bueno, vamos a ver porque les quiero hacer el empty house tour. Miren, lo tienen aquí chicos, imagínense. En una urbanización, no les digo. Bueno, vamos a ir a buscar a las niñas. Oh my God, chicos. Wow, y nos dieron un montón de cosas acá. Y ayer que fuimos a comprar comida. Y me van a dar una mata de cherry. Así que vamos a buscarlo. Menos mal no lo compré en... En... ¿Cómo se llama? Allá en el vivero que fuimos. La hija mía, ¿ves que se llevan esa don negrita? Oh, miren lo grandota que está esta. Oh my God, baby. Eso está... Oh my God. Sosa libra. Nada, güera. Oh my God. My friend me dijo, ¿te vas a ir a rooster? Es una bella, es hermosa. Oh man, sí, eso es tan grande. Miren las galletas. Sí. Clárate eso, baby. Es un color, es como un huevo. Oh my God, qué bella está esa. Podemos ponerla dentro. Es como un huevo. La piedra. Ya llegamos chicos, Peter las va a dejar ir. Acá. Oh my God. Hay una grandísima. Pero es lo que le digo a Peter, para mí que ellos le dan comida también, ¿saben? O sea, su pierna es hermosa. Oh, sí, hermosa. Ambos de sus piernas son hermosas. Porque el racón, baby. Eso es lo que le dieron, ¿verdad? Se ataca o algo así. Sí, pero es que según la ala. Bueno. Déjalas ir aquí, baby. Oh yeah. No saben para ir al agua. Tengo que traerlos por ahí. Ah. Mira, mira, mira. ¿Qué? El honga, el águila. Peter las va a llevar a donde está el agua para que ellas sepan. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua y la comida y todo eso? Pero aquí van a estar muy felices, chicos, porque allá está en un espacio súper chiquito, ¿saben? Y miren, nosotros. Todo esto. Ah, y también me dieron una mata de guava que según esas dan de una vez. Porque se acuerdan que yo compré. ¿Y yo compré una, baby? Una guava. Vamos a traerlos. Vamos, vamos a traerlos todos aquí. Ok, Peter las tiene que agarrar porque pesa mucho para mí. Y ya dan huevos y todo. Ya había un huevo. A ver. Y la negrita está demasiado linda, baby. Súper linda. Ah. No, deja estas ir primero, baby. Ay, mira qué linda la florecita. Pío, pío. 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 A ver cómo les va. Mira, ya están felices, baby. Mira. Mira, vienen estas otras. Vamos a ver qué va a pasar. Ahorita que... Ellas, las viejas no les van a hacer nada porque ya están grandísimas. Ya. La única es que esta está chiquitica. Qué bella el color. Se llama Cherry. La hija de él le puso Cherry. No sabemos qué tipo serán. No sabemos si son bien ponedoras. Porque las blancas que tenemos... Ah, guara, chicos. Son súper ponedoras. Look how happy, baby. They're eating bugs. Mira. Cuida que ahí hay pupi. Cuida, baby. Ahí hay pupu. Voy a dejar estas. Look how beautiful the flowers. So, which ones are the new ones? These? Estas, estas. Acuérdate de ellas, ¿ok? I don't even know which ones are new. Mira qué grandota. And that's why she doesn't burn as much calories because she walks in. Sí, ah, sí. Mírenlas todas, baby. Mírenlas. No les hacen nada, baby. Porque ya están grandes. Mira qué feliz están. No lo puedo creer. Ahí vienen las otras. Miren, estas son bien ponedoras. Nah, guara. Esta no. Esta es una de las viejas. Esa. Nah, guara. Chiquitas así, pero bien ponedoras. Oh, ya. Nah, guara. Ya nos confundimos porque se parecen a... Esta es la vieja, baby. Esta. Y esta tiene la cola así porque Kora la tiene así, baby. Mira, esta es de la vieja. Esta es la vieja. Mira, esa es la nueva. They're different. Yeah, that's... Ese y esa también. Esta también. They're different colors. Yeah, they're like darker. La negra, mira qué linda. Those are Rhode Island Red. ¿Ves how red their neck is? Those are Rhode Island Red. They're different. Ah, so... So that's the big one, yeah. They're Rhode Island Red. What about that one? That one's ours already? Sí, esa es nueva también. No, what about that little one over there? Sí, esa es nueva. Those two are new. Pero bueno, ya están felices ahí, miren. Bien felices. Vamos a buscar el resto de las cosas, baby. Oh my gosh, esto es un pavo, baby. Eso es un pavo. Eso no es una gallina, no. Es demasiado grande. Aquí se ve chiquita, pero es grandísima. Esta es mala, mira. Quiere pelear otra vez, baby. Estaban peleando horrible. Miren, 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 miren. Mira, 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 mira. Tienen que atacar a esta grande, miren, toda. Porque es muy grande. Y le tienen como... Es como que... Nos dieron un montón de comida. Y gusanos. Y miren, esta. Menos mal no compré la planta, esa de Sherry que les mostré. Miren, este es un Sherry. Él los injerta. Él une los palos. Este. O este. Él une los palos, chicos. En vez de usar la semilla, él une los palos. Y así te sale de una vez. Cuando es de semillas tardan años para que te pueda salir una guapa o algo así. Así que por eso el palo es bien grueso en comparación con el que yo tengo acá. Miren. En comparación con este que es más finito. Y está grandísimo, pero no me ha salido nada. Está demasiado, demasiado grande. Ay, no les mostré. Pero miren. Mi mata de olivo le está saliendo hojitas nuevas. Y bueno, esta es la de Sherry. Déjenme entrar porque esta cobra está saltando y su patica pues no se puede. Peter va a terminar de bajar las cosas y vamos a ir a comprar esta parte para el aire. Y ya pues puede regresar a trabajar. Vamos a salir nuevamente, chicos. Vamos a ir a comprar para arreglarlo del aire porque no se puede estar adentro, chicos. No hace calor porque no hay sol, pero está húmedo y se siente horrible. Entonces vamos a ir a él a comprar la pieza. Así que eso es lo que vamos a hacer y a ver si Peter lo puede. Llegamos a Ace a comprar la pieza que les digo para el aire. Ojalá y lo tengan. Miren, algo así me gusta como para el back porch. Algo así. Es lo que quiero para como una esquinita. Al frente también quiero algo. Ah, no, no. Todavía no sé qué quiero al frente. Pero bueno. Esa es mi idea. ¿Ves a la baby? Como para el back porch. Algo así, baby, mira. Miren, chicos, esto es lo que necesitamos. ¿Qué es eso, baby? Se llama capacitor. De aire. De aire. ¿De aire o de aire, baby? Este es el que necesitamos. 50 plus 5. Ah, ok. ¿Es aire o aire? Los dos. Ya nos vamos a ver si funciona. Bueno, a ver qué vamos a comer porque ya hay hambre. ¿Verdad? Sí, hermano. Vamos a ver. Uy, me tengo que echar la crema en las cejas. Hoy no me lo eché. Se me olvidó. Y en los labios. Y siento que me... Que lo tengo demasiado reseco. Y me arro. Vamos a comer en Steak and Shake, chicos. Wow. Shake the Oreo. Yum, yum. Oh, my God. Este es de Oreo. Es como comerse una McFlurry. Lo que hicieron es que fueron inteligentes porque antes comíamos o pedíamos, pero no, no, no. Los tomábamos y ponían un pitillo finito y era demasiado difícil, ¿verdad, baby? Wow, eso es shock. Entonces, llegábamos a la casa y yo le ponía el pitillo este de la boba que es grueso. Mmm, es muy bueno. Bueno, chicos, no vamos a poder hablar porque tenemos todos los ventiladores a todo lo que da, pero vamos a comer hamburguesitas. Está tapada. Bueno, son hamburguesitas. Aquí también. Hamburguesitas con papitas. Así que se está comiendo muy buen provecho. Y Peter también se va a comer dos y, bueno, ahí están las papas. Así que se están comiendo muy buen provecho. Y si se preguntan, el aire, chicos, ya Peter lo arregló. Ya está funcionando. Y si se preguntan, aquí el séptico está ahí. Lo que pasa es que, como les dije, ayer en los tiempos de antes lo hacían bien bajito y no se veía. Hoy en día, por ley, no lo pueden hacer tan bajito, pero el séptico también está ahí. Pero sí, ya tenemos aire y ya está funcionando. ¿Hace cuántos años no me ven así? Ah, chicos, ¿hace cuántos años no me ven así con esta cantidad de maquillaje? ¿Hace cuánto? ¡Wow! Para cuando ustedes vean esto, obviamente ya lo estuve grabando. Es una campaña con Lluvias Place. He estado trabajando últimamente con ellos y la verdad amo porque me encanta mucho esta marca. Es buenísima, es barato. Todos los productos siempre, siempre, siempre han sido buenos y lo pueden encontrar en farmacia. Así que me hice este look de esta nueva paleta. Y nada, voy a tratar de editarlo porque quiero dejarlo listo. Tengo que entregarlo mañana, lo más tardar. Y bueno, publicarlo ya para el 15. Pero sí, así andamos, chicos. Así andamos. Lo único que yo estoy rogando, chicos, es de que cuando sea la boda, no tener esto. Esto es un poquito difícil a veces. O sea, tener ojeras está bien. Tú te lo puedes disimular. Yo tengo un producto aquí que es para tapar ojeras. Tú lo puedes tapar. Pero lo que no puedes tapar mucho... O sea, sí lo puedes tratar de disimular. Es más, voy a poner a ver cómo porque no lo sé. Pero sí se puede disimular. Pero también es difícil, ¿me entiendes? Es lo de la bolsa. ¿Qué es lo que les digo? Espero que para eso de la boda, que faltan dos meses. Un mes y tres semanas, mejor dicho. Que eso es así. Pues espero poder estar ya bien, que me regulen. Creo que ya... Oye, es que viernes. Ya el lunes voy a empezar a buscar doctores por allá cerca. De mi área, de por allá. Pero sí, chicos. Estaba, miren, grabando. Y me costó muchísimo, chicos. Porque yo ya tengo todo el maquillaje en una caja. Tengo algunos maquillajes afuera. Porque eso es solo que yo voy a estar utilizando para lo de maquillar a mi prima y así. Pero, bueno, lo logré. Ahí está. Ahí estamos. Esta que está acá se quitó el make-up. Me quité ya el maquillaje, chicos. Porque ustedes saben que yo me lo dejo, pero luego me lo quito de una vez. Porque, no sé, siento que luego se me hace como textura en la piel. Y, bueno, me volví a echar mi hidratante, protector solar, vitamina C, todo. Porque, obviamente, todavía son las seis de la tarde. Oh, y también, pues, las cejas. Se supone que yo debería esperar como una semana para poder mojármelas y así. Pero, bueno, tenía que entregar el trabajo. Ya lo hice. Yes. Mañana hago el voiceover. Y ya lo entrego de una vez. Pero, nada, feliz. Porque terminé el trabajo. Yo, pues, ya no voy a poder recoger esta cocina. Ya son las seis de la tarde. Mañana nos ponemos en eso. A menos que vayamos a la finca. No sé todavía. Pero, definitivamente, me gustaría ver qué están haciendo. Llegamos a caminar, mis chicos. Y, pues, recogí aquí ya la cocina. Comimos riquísimo. Y, nada, ya, pues, no vamos a hacer nada. Vamos a descansar. Mañana. Le estoy diciendo a Peter que me gustaría ir a la finca. Pero, a lo mejor vamos el domingo. ¿Quién sabe? O el lunes. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pero creo que el miércoles definitivamente sí. Porque van a estar poniendo esto que se llama... Le tengo que preguntar a mi mamá. Pero es para lo del agua. Para que cuando llueva, caiga, pues, ahí adentro. Y caiga bien. Porque, por lo menos, en esta casa no lo hay. Entonces, queda siempre la marca ahí. Entonces, eso daña el pasto. Entonces, se ve feo. Y, de paso, yo quiero poner como bushes que le di. Como plantitas así bonitas. Si no se pone eso, pues, se puede dañar. Así que, el miércoles... Creo que Peter dijo que el miércoles van a ir. Así que, a lo mejor tenemos que ir el miércoles. Sí, porque sí. Bueno, a ver cuándo llegan las manillas. Espero que si llega mañana... O... Si llega mañana... ¿Quién sabe? No creo. Pero si llegara mañana, pues, el domingo vamos. Y así. Y yo no sé qué pasó. No me ha llegado este paquete. Y ya me lo han retrasado. No sé si por Amazon Prime. Ah, miren. Dice que va a llegar de 7 y media a 10. Vamos a ver si llega. Porque ayer también me pasó así con un paquete. Y no llegó. Y me lo dejaron hasta según hoy. Pero ya hoy tampoco está llegando. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno. Vamos a pasar. Espero ustedes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por subiendo mensajes. Siempre. Como siempre, no se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.